Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 29 de mayo, un día en el que empezamos con la violencia, volviendo a la chorrera. ¿Qué pasó ayer en el diálogo tripartita? Y ese comunicado fuerte por parte de los ocho sindicatos que estaban representados en la mesa. Pues Brasil, atención, un número descontrolado de contagiados y de fallecidos. Se ha convertido en el nuevo epicentro de América Latina y también Perú, donde el gobierno dice que ha llegado a la meseta de sus contagios. Realmente estamos listos para esa desescalada del lunes, en un momento también en el que los Estados Unidos están con problemas raciales en el estado de Minnesota. Ayer el gobernador tuvo que autorizar el envío de miembros de la Guardia Nacional para sofocar los disturbios que están dándose por el crimen a este ciudadano afroamericano. Por parte de los estamentos de policía. En un momento también en el que el presidente Trump cumple esa promesa de irse a una guerra frontal contra las plataformas de redes sociales. Y incluso en Twitter. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. A ustedes que nos siguen por KW Continente y por Canal 21 en Next TV. Oiga, Fernando. Está lloviendo en la ciudad capital. Es duro. Así que siendo viernes, así que usted cójalo con calma, no se apure mucho porque las calles están saturadas con agua, el carro no responde a los frenos, no importa que usted se apure o no, va a llegar a su trabajo, a lo que va a hacer. Y si no tiene nada que hacer, entonces no salga, porque encima del coronavirus está lloviendo, lloviendo duro. Y según entesas va a llover no solamente durante todo el día, en la noche habrá lluvias dispersas, pero en toda la provincia, en todo el Golfo de Panamá habrá lluvias con tormentas, en lo que se pronostica tanto para la tarde como para la primera noche. ¿Se acuerda que el miércoles dijimos que estaba lloviendo y que iba a llover por varios días? Bueno, probablemente tendremos solo el sábado. Y vamos a tenerla todo el fin de semana. Yo voy a esperar, pero como tal, vientos con aguas de esa magnitud, creo que hoy terminaría ese evento. Bueno, para los que son meteorólogos y que tienen modelos, que nos expliquen eso. Algunas cosas, antes de entrar a los temas más candentes. Un oyente nos pidió, Fernando, que qué opinión teníamos nosotros sobre lo que había hecho Nueva Zelanda. Recuerda que Nueva Zelanda es un conjunto de islas que está de parada por el Pacífico. Es un país vinculado al Come Guao. Es un país de 5 millones, un país relativamente pequeño con respecto a las poblaciones del mundo. Igual que nosotros. Sí, sí, un país que tiene unas características muy importantes. La primera ministra, Jacinta Arden, diseñó una estrategia. Fíjense la diferencia, mi querida oyente. Es que la diferencia entre lo que expozó la primera ministra, que han sido buenas administrando las crisis, esta del coronavirus, ella es lo que dijo, no vamos a contener el virus, vamos a eliminarlo. Entonces, eso la llevó a diseñar una estrategia de eliminación del virus en cuatro pases, en cuatro fases. Y ella aplicó una de las medidas de cuarentena más rigurosas, 60 días que nadie se moviera. El resultado de la cuarentena fue que hoy tenemos cero contagios allá. Y recuerde que cada país tiene sus características y no puede usted comparar lo que ellos hicieron por las características de ese país. Es un país a desmano de todo el mundo. Y que además, no lo compare con nosotros, que somos un país de puente del mundo, donde por aquí todos nuestros casos llegaron importados. Después se generaron casos comunitarios, pero la mayoría fueron casos comunitarios. ¿Han tenido éxito? Sí. De manera que, pero ha sido por esa estrategia. Ayer les dijimos que habían dos noticias importantísimas, tres en realidad. Una es lo que estaba ocurriendo en Minneapolis. ¿Le acuerda que le hablamos del brutal asesinato de George Floyd? Hay quienes dicen que no, que los policías blancos no actuaron dentro de... Porque en Minneapolis se debe saber que la contención por el cuello está permitida en ciertos casos. Sí. Entonces los policías blancos que habían apresado a Floyd y le habían esposado, y después que estaba esposado, después de varios... Él no había hecho, no portaba armas. Después dijeron que lo habían confundido. Lo pusieron en el suelo y el policía que le puso la rodilla tiene 32 casos de abuso policial. Tenía, porque ya no es policía tampoco. Bueno, pero una cosa es que lo saquen y una cosa es que lo pongan preso. Entonces eso disparó la protesta en Minneapolis y además a lo largo de los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos, usted debe saber esta estadística, un negro afroamericano tiene tres veces más probabilidad de ser asesinado por un policía que un blanco. ¿Cuántas veces usted ha visto un blanco asesinado así por un policía? Pero es corriente ver negros. Bueno, ayer los comentaristas afroamericanos que estaban en todas las cadenas con un lenguaje poco común, que siempre llaman al diálogo, estaban alzados. Entonces este es un problema porque el racismo existe en los Estados Unidos. No nos engañemos en eso. Y cuando usted lanza políticas xenofóbicas como, por ejemplo, la migración, los latinos, los mexicanos, todos son una partida de bandidos. ¿Usted recuerda lo que dijo el presidente Trump? Usted saca lo peor de esa cosa que se llama racismo. Bueno, ahí está Minneapolis, ayer tuvo que entrar la Guardia Nacional. Cuando estábamos nosotros hablando ayer por la mañana, estaba incendiada Minneapolis. Saqueos, quemadas. La policía, la gente, los policías arriba en los balcones con balas de goma disparándole a la población. Y había población blanca y negra protestando contra el asesinato. Eso es positivo. Porque hay muchos blancos en los Estados Unidos que están en contra del racismo. Eso pasaba allá. Mientras en Hong Kong le hablamos que había aprobado el Parlamento de la República Popular China, el Estatuto de Seguridad para trencensar, poner la denaza sobre Hong Kong. Bueno, eso viene y no tengan la menor duda que nos van a echar para atrás. Encima la votación fue contundente. Más de 2.600 votos a favor, un voto en contra. Sí, eso era como para tener democracia. Sí, para decir que pasó por un parlamento. Yo me acuerdo cuando el general Lee, que manejaba Singapur, en las elecciones, sacaron dos votos a la oposición. Y el general estaba preocupado, dijo, la posición se ha duplicado, pasó de uno a dos. Lee Kuan Yew. ¿Te acuerdas? Es un hombre interesante para estudiarlo. Bien, eso pasó. Ese hecho, que pasó en Hong Kong, ha elevado una cosa que se llama el riesgo político. Nosotros, hay muchos economistas que no saben de política y opinan de política. Yo aprendí de economía con Nicolás Barleta y yo creo que Nicolás Barleta aprendió de política con nosotros. Si hubiéramos estado iguales, si hubiéramos sabido nosotros lo de economía que él sabía y él de la política que nosotros sabíamos, hubiéramos hecho un equipo invencible. Pero así es la vida. Entonces yo creo que los políticos deben aprender economía y los economistas deben aprender política, no apolitiquear. El riesgo político mundial se ha agravado con esta confrontación del presidente de los Estados Unidos en haber una nueva guerra fría con China. Y ayer en uno de los pronunciamientos del Parlamento del Poder Popular en China, una de las cosas que se habló y se aprobó, la modernización militar de la República Popular China, que hizo la primera cosa que trae el rearme, la guerra fría, el rearme. Entonces recursos que deben estar de ir al desarrollo van a lo militar. Y China llevaba 45 años de no participar en ningún conflicto. Y estaba acumulando... Bueno, si es que lo del Tíbet no se le puede llamar conflicto. Pero el conflicto interno, o sea, esos conflictos de baja intensidad y con una prioridad en el desarrollo económico, la incorporación. Y usted ya recuerda el Congreso del Partido Comunista Chino hace como un par de años en donde Xi Jinping lanzó la estrategia de la gran China que dentro de los próximos 15 años iba a ser el primer lugar en el mundo. Eso asustó a mucha gente. Bien. Ahora, de eso ahí, y miren lo que está pasando en el COVID. Le hemos dicho que la pandemia se está desarrollando a niveles de 100.000 casos por día. Bueno, ayer pasó de 100.000 a cerca de 140.000. Ayer. Y el 40% de los muertos de esta... No de estos 5 millones, sino de los muertos, lo está aportando América Latina. Mire la gravedad de lo que estamos. Hay más de 5.900.000. Este fin de semana estaríamos sobre los 6 millones. Y hay 363.000 muertos, de los cuales corresponden 103.344 a los Estados Unidos, que tiene 1.769.000 de casos positivos. En segundo lugar, con casos positivos, está Brasil, con 438.000 y 27.000 muertos aproximadamente. En nuestra región, estimados televidentes, hay tres países, cuatro países, a los que hay que prestarle atención, y hay un quinto país que le voy a hacer un análisis aparte. Ellos son Brasil, que de acuerdo a las cifras internacionales, va a superar los 100.000 muertos en agosto. Lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Perú, y lo que está pasando en México. El incremento exponencial de los casos positivos y de las muertes. América Latina está aportando el 40% de los muertos del mundo, y se ha convertido, nuestro continente, incluyendo los Estados Unidos ahora, en el centro de la pandemia. Nuestro continente. Pero hay un país que hoy aparece en el mapa con una serie de interrogantes. Ese país se llama Venezuela. Venezuela reporta un aproximado de 1.200, 1.300 casos y apenas unos 11 muertos. Bien. Las organizaciones internacionales de derechos humanos y un grupo de investigaciones que conoce el sistema opistalario venezolano, ante el desastre que es el sistema opistalario venezolano, considera que Venezuela, aunque esté en esto, Venezuela va a entrar en una vorágine de incremento de casos. De hecho, ya en los últimos días usted ve que oficialmente están aumentando los casos. Pero un país que está rodeado por Brasil, por Colombia, que tiene al lado un montón de países. No solamente eso, sino que son 68.000 venezolanos que han vuelto de Colombia. Usted puede estar seguro que ese caso... Hay que seguirle la pista a Venezuela, porque Venezuela, según los expertos de epidemiología global, se va a convertir, junto con Brasil, en una explosión de casos. Además, con una debilidad estructural en su sistema de salud pública. De manera que, présteme la atención a esto. Y fíjese que en el caso, por ejemplo, de Vietnam, Vietnam tiene 10 días que no reporta ni un positivo. No. Ni un positivo. Corea del Sur, que tuvo un enfrentamiento exitoso, ahora ha tenido que echar para atrás la apertura de un grupo importante de escuelas y ha cerrado la atención a la escolar por un incremento de los casos. ¿Y esto qué nos plantea a nosotros? Que todo proceso de apertura, todo proceso de apertura, porque estamos en proceso de mitigación, nosotros no hemos matado al virus. Lo hemos obligado a no infectarnos, a estar en cuarentena. Allá en Nueva Zelanda lo que hicieron fue eliminación del virus y fueron drásticos. Nosotros hemos pasado mucho tiempo en cuarentena y hemos logrado que nuestra curva no sea exponencial, pero no hemos resuelto el problema. De hecho, las últimas mediciones nos indican otra cosa. Vamos a ver lo que nos pasa a nosotros, para que usted tenga, porque vamos a abrir el lunes. Les doy algunas recomendaciones para el lunes, pero déjenme darle la cifra. Y me va poniendo la gráfica, Fernando, si puede, por favor. Ahí va. Hay 12.131 casos positivos, con un porcentaje de positividad de 19,2%, altísimo. ¿Esa es la gráfica del incremento? Sí. Ahí está el incremento. Eso que usted está viendo es el incremento diario. Recuerde que nosotros tenemos dos gráficas. Ahí le está viendo el delta X diario, como incremento, y le cruzamos una línea, una proyección lineal, para que usted vea el comportamiento de eso. Y lo está indicando, fíjese, en los últimos cinco días, cinco días, incluyendo el día de hoy, de ayer, perdón, fíjese el incremento que ha tenido la línea, y además le ponemos la línea polinómica, para que usted vea cómo se está reduciendo la capacidad nuestra de predecir lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Nos está indicando que los casos diarios han aumentado, en los últimos seis días, y aunque ayer se nos explicaba que de los 232 hay unos 150 que están retrasados, están retrasados en un periodo de cinco días, o sea, que coinciden con el periodo que estamos analizando. En los últimos seis días, los incrementos han sido más del promedio de lo que habíamos tenido en los últimos 70 días para atrás. Presten atención a eso, porque ellos le están indicando algo. Le doy algunas cifras. Los números de cuidados intensivos dicen que hay 79. Dicen información. Como no las dan, yo le propongo al sistema de salud pública que nos den los números. ¿Cuál es el nivel actual de ocupación de las salas de cuidados intensivos en la Caja del Seguro Social, en el sistema de salud pública? Para que la gente no especule. Por ahí circulaba un tuit de que el 90% de las camas de cuidados intensivos del hospital de la Nufra está ocupado. Está ocupado. No sé si eso es cierto, pero lo que quiero decirle es que la única forma de corregir si es que hay un error es diciendo las cosas como son. Las pandemias no se manejan con medias verdades, se manejan con la verdad. Punto. No hay opción. Damas de los funcionarios públicos no deben mentir porque van a ser captados en algún u otro momento. Los fallecidos están en 320 para un índice de letalidad de 264. Y observe que el número de el número el número de fallecidos de 320 el porciento de casos intensivos con respecto al total de hospitalizados es de 21.19. Si me ponen la otra gráfica le doy la proyección. Fíjense lo que está ocurriendo. El peso relativo del incremento de los últimos seis días de medición ha elevado el R de acuerdo a los cálculos matemáticos que tenemos nosotros a 1.18 o 1.2. Acuérdate que este es un umbral. Un umbral no es un promedio no es un número fijo uno se mueve en ese en ese rango nosotros debíamos hacer apertura con el R por debajo de uno lo estamos haciendo por encima de uno y eso es un riesgo y entonces aquí es donde usted tiene que ser claro recuerde siempre que nosotros estamos mitigando el problema no lo estamos resolviendo por eso el oyente con mucho tino hablen de Nuestra Zalanda Nuestra Zalanda lo que hizo fue la eliminación nosotros no estamos al ser una isla al estar realmente a desmano tiene unas condiciones geográficas también no hagamos comparaciones con país con país porque Costa Rica es una cosa nosotros somos otra entonces fíjense que lo que nosotros estamos teniendo ahora mismo es que si estamos todavía en la proyección lineal pero en los últimos días que hemos decidido la apertura estamos en la fase más alta consistentemente eso es un peligro y el R global está más alto y el R en algunas localidades focalizadas es más de lo que le estamos diciendo entonces ¿qué tiene que hacer usted? en primer lugar no salga si no tiene que salir hay un riesgo en salir y particularmente los jóvenes piensen en los viejos y los viejos piensen en los jóvenes ¿de qué sale que usted vaya a ver por ahí a saludarse y a besarse con sus amigos y a embarazarse y cuando regresa a su casa usted es el portador de un virus que puede ser mortal para su mamá y para los niños acuérdense que hay un síndrome nuevo el síndrome de inflamatorio que le hemos hablado entonces nosotros tenemos que optar con cautela para mi gusto yo hubiera concentrado mi esfuerzo en la reactivación de la economía y por qué tiene que salir un poco de gente si tenemos que poner el virus bajo control nosotros no tenemos el control del virus el virus tiene el control no nos engañemos en eso ese es el axioma por eso le decía que nosotros no escuchamos análisis epidemiológicos que nos digan a nosotros los que no sabemos de eso dónde estamos parados hacia dónde vamos qué tenemos que hacer porque la base de la mano es una cosa y qué hacemos cuando no hay agua a ver qué hacemos cuando un contaminado llega y bueno hay que aislarlo a leerlo en la casa si en la casa de él la maten a un cuarto y ahí viven cinco o seis personas vemos la realidad social la epidemiología es la ciencia médica aparte de la ciencia médica que nos ve el contexto social médico farmacológico de vacunas etcétera de determinada pandemia o epidemia ellos tienen mucho más recursos de análisis que un virólogo que un estadounidoro y al escuchar a este joven ¿cómo se llama él? ¿a quién? a Rodrigo Antonio de Rodrigo a Rodrigo de Antonio era la cosa yo quedo más confuso nosotros hacemos una contribución con las cifras que le dan el Ministerio de Salud se las ponemos ahí solo le decimos la apertura está para el primero usted actúe como si no hubiera apertura eso es lo que quiero decirle actúe con responsabilidad porque si usted actúa como que ya controlamos el virus está equivocado no se engañen esto nosotros no estamos en control del virus el virus está en control de nosotros en el mundo y además en nuestro continente le estamos hablando de lo que está pasando en otras áreas y vamos a cambiar para algunas otras cosas que están ocurriendo en el mundo fíjense lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en los Estados Unidos hay 40 millones de desempleados ahora mismo 40 millones de una población laboral de 150 millones estamos cerca del 25% de desempleo en los Estados Unidos así que usted le quiere prestar atención a la bolsa de valores préstele pero que pasó ayer porque la bolsa después que estaba subiendo cayó bueno cayó por el riesgo político de lo que está haciendo del presidente de los Estados Unidos o sea él tiene ciertas variables que puede utilizar para salirse del coronavirus ayer por primera vez tuiteó que habían 100 mil muertos en los Estados Unidos entonces él ha concentrado la guerra en China y le echa la culpa a China de todo y la guerra con Twitter y déjame explicarle algo con respecto a esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos estos son meros espectáculos televisivos para poder cambiar el estatus de Twitter y poder tenerlo bajo control hay que cambiar la ley eso no se cambia por una orden ejecutiva el presidente ha instruido a la a la Comisión Federal que ve estas cosas para que abra una investigación vaya usted cuando tiempo tome esa investigación vaya usted cuando vaya a las leyes los recursos el presidente no va a cerrar absolutamente nada es más cuando le preguntaron ¿usted cerrará Twitter? no ¿por qué no cierra su cuenta? lo que hace eso es introducir un elemento de debate de desviación y ahora surge este caso de Floyd en los Estados Unidos y entonces enreda una nación importante y poderosa en el momento en que nosotros necesitamos enfocarnos en algo entonces Estados Unidos acaba de mandar 800 guardias tropas especializadas a Colombia la teoría es que van a luchar contra la droga igual que está la flota frente a Venezuela pero con 800 hombres y esta flotita no se hace nada en Venezuela lo que se hace no creo que sea del interés del presidente de los Estados Unidos intervenir en Venezuela ahora mismo no creo como consecuencia todas estas son medidas para que la gente de Venezuela se sienta en la posición tranquila que estamos nosotros algo va a pasar entonces lo que estamos encontrando es un Estados Unidos sin una política exterior coherente y que está pasando en el mundo bueno en el mundo China se va a preparar para enfrentarse a los Estados Unidos y ese enfrentamiento de China con los Estados Unidos va a obligar a Panamá a tomar una decisión y tenemos que analizarla porque nuestro aleado estratégico es los Estados Unidos y China juega un papel importante en nosotros porque además de ser un importante socio comercial es un usuario importante del canal tenemos que analizar eso Europa cada vez se siente más aislada de los Estados Unidos y la propia Inglaterra va a tener que manejarse con cierta independencia de los Estados Unidos como siempre lo ha hecho Inglaterra está acostumbrada a ser potencia ha sido y sigue siendo una potencia no hegemónica pero sigue siendo una potencia entonces el mundo del comercio para nosotros va a tener un nivel de reducción yo coincido con un análisis que hacíamos ayer ese nivel de reducción nosotros tenemos que mirarlo en cómo lo optimizamos al máximo por eso yo me inclinaría siempre a que la apertura del proceso económico más importante me preocupa mucho lo que está pasando en la mesa entre los trabajadores y los empresarios si allí no hay un acuerdo estamos mal no nos engañemos en eso y tiene que haber un acuerdo entre los partidos políticos para impulsar las legislaciones que se acuerden eso pero tiene que haber un acuerdo entre los trabajadores Fernando y los empresarios y para eso tiene que ser de todo el mundo no si si esto no es echarme todo todo un solo lado entonces una parte tiene una posición pero cuando vamos al diálogo lo que está ocurriendo es que se quiere aplicar la misma teoría recargar todo el peso en lo más débil eso no puede funcionar más pero si miras el mundo en general Fernando si hay un momento de peligro es este si hay un momento de oportunidades es este y como yo les decía en momentos de crisis como esta globales la imaginación es más poderosa que el conocimiento entonces seamos imaginativos yo le pido al sector privado que deje el problema el problema para generar empleo no es el código estamos dejando de estar discutiendo pendejadas el problema es como creamos las condiciones de seguridad jurídica como liberamos a la banca de las grandes tenazas que le han puesto que le impide participar en el desarrollo con esos oficiales de cumplimiento que se han convertido en los controladores de los bancos vaya usted a pedir una cuenta abrir una cuenta para abrir un negocio para que vea que difícil que problema tiene que llevar a usted hasta una fotografía suya sin ropa pero es culpable hasta que pruebe tu inocencia entonces y le hacen llenar unas pruebas que vienen desde los Estados Unidos usted dice usted tráfico de drogas no usted tráfico quien va a tener que sí yo a veces me pregunto la racionalidad de mandarle a uno a firmar un formulario en la que le preguntan si usted lavó dinero si usted tiene cuentas quien va a decir que sí que obvería pero nosotros hemos pasado legislación que ha amarrado el sistema bancario y que no puede participar con mayor libertad y cuando necesitamos mayor flexibilidad pero también necesitamos flexibilidad para apoyar a los trabajadores usted necesita los suficientes ingresos para la reproducción de la mano de obra sino no hay riqueza el capital solo no hace riqueza tiene que ver mano de obra que produzca la plusvalía el valor adicional todas estas cosas y termino recomendándole porque vamos a otro bloque con otras cosas el lunes piense antes de salir piense en usted piense en sus hijos piense en sus abuelos en sus padres y piense que usted es un elemento importante en su familia y que este virus cuando pega duro y tiene alguna duda pregúntele a los que pasaron por cuidados intensivos es implacable lo que este virus hace así es